Bienvenidos al resumen de noticias de Esquipulas.com.gt. Esta es la información. Esquipulas presente en la séptima Feria Chapina de Los Ángeles. Sus coloridas artesanías, su café, sus negocios y su gente participaron de esta feria celebrada en la ciudad de Anglewood, condado de Los Ángeles, California, que atrajo a miles de paisanos movidos por la nostalgia. Lograron recordar y saborear un pedacito de Guatemala. Fue oportunidad para promover el turismo deportivo y de aventura en la zona Trifinio, principalmente la travesía trinacional Montecristo. Final de campeonato de fútbol. Con la presencia de autoridades municipales, el Consejo Deportivo y Homenajeados, se realizó la premiación del Fútbol 8, que se juega en su totalidad en la cancha inmersa dentro del campo de la feria. Asimismo, se realizó la premiación, días después, del Fútbol 11 en sus diferentes categorías, que se juega en los diferentes estadios de la localidad. Graduando del INVEC, presentan informe de seminario. El seminario es uno de los requisitos que los alumnos graduando deben realizar para recibir sus títulos al final de este año. Alumnos seminaristas de Sexto Perito Contador y Administración de Empresas, presentaron los proyectos de cada grupo basados en el tema del medio ambiente. En el acto se tuvo la presencia del Consejo de Administración y Padrino de Promoción del Instituto. Los presentes pudieron observar el ardo trabajo elaborado por los seminaristas en cada proyecto presentado. El Club Tech realiza cineforo con directores y maestros de colegios. Este cineforo inicia con una presentación sobre el objetivo ideal del club. Después, se da paso a la proyección de la película que narra, entre otras cosas, la vida de una familia centrándose en la trama de la misma en una adolescente inmersa en las redes sociales y en el teléfono celular, utilizando esto de una manera inadecuada y logrando ser inducida por un desconocido 20 años mayor que ella a experimentar sensaciones extrañas en su cuerpo, únicamente conversando a través de las redes sociales y el teléfono. Hasta que un día se encuentran y el individuo que la sedujo abusó sexualmente de ella. A raíz de ello, se desata una serie de acontecimientos desagradables en la familia. Al finalizar la proyección de la película, los directores realizaron comentarios muy puntuales, que invitaron a fortalecer la idea de realizar este tipo de cineforo y que por su importancia y especial enseñanza debe ser proyectado tanto a estudiantes jóvenes como a sus padres y maestros. Hasta la fecha han participado en este cineforo todos los directores de los colegios e institutos, maestros de Colegio Montessori y Ediver, INVEC y Colegio San Benito. Caminando por la Paz de Esquipulas Al inicio del mes patrio, la Junta Municipal Todos por Esquipulas planificó una campaña masiva por la paz en Esquipulas, realizando una caminata la cual inició en el Monumento de la Paz y recorrió la calle Real para culminar en el Salón Municipal de Usos Múltiples. Cientos de personas, especialmente estudiantes, autoridades y representantes de instituciones, vistiendo camisas blancas y pantalones azules, portando pancartas y símbolos alusivos a la paz, recorrieron el trayecto y luego participaron en actos cívicos artísticos en el mencionado salón. Se realizó el décimo tercer Festival Coreográfico del INVEC. En el Salón Municipal de Usos Múltiples se realizó el famoso Festival de Danzas Coreográficas, donde decenas de niños y jóvenes de colegios y escuelas de Esquipulas, formando grupos de danza, compiten con gran entusiasmo. La Comisión de Eventos Especiales del INVEC organizó esta tradicional actividad. Los miembros del jurado tuvieron una ardua tarea para seleccionar a los ganadores, tanto de las categorías básico como en la libre. Reunión de consulta, energía a partir de residuos de café. Con la participación del embajador de los Países Bajos, representantes de ANACAFÉ, instituciones ambientalistas y vecinos de la localidad, fue inaugurado en el Beneficio Húmedo del Cascajal, situado en Aldea Tulapa, Esquipula, Chiquibula, el inicio del proyecto Energía de Residuos de Café en Centroamérica, cuyo objetivo es contribuir a una producción sostenible de café, por lograr la energía de los desechos del café, reducción de la contaminación mediante el tratamiento de los residuos. El proyecto único en Guatemala espera el éxito de los pilotos de los siguientes tratamientos de aguas residuales y generación de energía de biogás, con pequeños, medianos y grandes productores de café. Se corrió en la octava fecha de bici montañismo. Con mucho entusiasmo, decenas de corredores de varias categorías compitieron en la octava fecha del Campeonato de Ciclismo de Montaña de Esquipulas, el cual consistió en una carrera contrarreloj. El punto de partida fue el oratorio de Valle Dolores, bajando al barrio Santa Ana para subir por la carretera, pasando por la Piedra de los Compadres hasta llegar a Belén Vivero Café, donde se realizó la premiación. Alcaldía inaugura mercado, un mercado municipal ubicado a un costado del Estadio Municipal Inboica, en los márgenes del río Tepoctún. Una obra valorada en más de 20 millones de quetzales, pretende facilitar la comercialización de los productos tradicionales de este tipo de centros comerciales, contando además con servicios adicionales como parque, guardería, entre otros. La bendición del edificio estuvo a cargo del abad Héctor Sosa Paz, rector de la Basílica del Señor de Esquipulas, y el corte de la cinta simbólica de inauguración estuvo a cargo de las autoridades presentes. Conferencia Emprender para Triunfar El connotado conferencista Douglas Hernández impartió una conferencia sobre emprendedurismo a los alumnos de colegios e institutos de Esquipulas que están próximos a graduarse en las diversas carreras del nivel diversificado. Un medio millar de estudiantes con manifiesto entusiasmo escucharon y participaron de la dinámica y motivadora conferencia. Esta charla viene a cumplir uno de los objetivos del recién fundado Club de la Tecnología, CluTech, que pretende hacer de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, TICS, un eje de desarrollo comunitario en Esquipulas. Estas han sido las noticias de nuestra emisión. Puede enterarse del día a día en esquipulas.com.gt. Hasta la próxima. Vea también este resumen de noticias a través del programa Encuentro los días martes en Canal 13 y en la programación de Intercable en el mismo canal. Muy pronto, Esquipulas encontrará la solución perfecta en el punto correcto.